Es el comienzo de la coproducción con Brasil, de trabajo en conjunto con Brasil, y lo que es también muy importante es que estas películas tienen cuota de pantalla en ambos países, a ver si logramos hacer crecer este tema de las cuotas de pantallas de películas que no sean solamente las de Hollywood y que crezca nuestro cine y que crezca el cine latinoamericano en las pantallas de ambos países y de toda la región. Estos son los objetivos fundamentales de este trabajo y este fondo de coproducción, que este año creció al equivalente a un millón de dólares. La Argentina estaba acostumbrada a coproducir con España, con Francia, eran los dos países con los que más se coproducía, y a partir de Ibermedia, a principios de los 90, tuvimos que empezar a mirar para Latinoamérica, porque Ibermedia es un fondo que da dinero para coproducciones, tiene que haber dos países iberoamericanos obligatoriamente, y un tercero en la distribución. Entonces, esto obligó a mirar hacia Latinoamérica para poder ganar ese fondo, y ahora esto con Brasil, este fondo con Brasil, tiene el mismo efecto, y en este momento ya se están haciendo películas importantes en coproducción con Brasil, que era inimaginable, a lo mejor hace 3 o 4 años. Desde la perspectiva brasileña estamos muy satisfechos con el acuerdo, para nosotros es un ejemplo de alianza exitosa entre los dos países en el campo de la cultura, y vamos para la tercera edición del programa, y ya se nota un incremento bastante significativo en la cantidad de postulaciones, en la primera edición hubo 11 proyectos homologados, en la segunda 22, y nuestra expectativa es que haya cada vez más gente interesada. Eso genera un efecto en cadena en largo plazo, eso empieza a generar relaciones que antes no existían entre los productores de los países, de alguna manera estimula, incentiva a los productores a quedarse en contacto, aunque no ganen y tal, ya tienen puertas abiertas ahí para establecer contactos en ambos países.